Vamos a hablar ahora sobre el tema de pensiones, siempre, siempre vigente y máxime en estos tiempos donde tanto se discute al respecto, a veces sin el necesario conocimiento. Pero por eso traigo aquí a expertos y yo le agradezco mucho a Verónica Briseño y Eduardo López, que ellos son consultores en estrategias sobre pensiones que nos acompañan esta tarde para hablarnos sobre cómo podemos solucionar muchos de los problemas o de los temas que tienen que ver con pensiones en el seguro social sin hacer filas. Porque muchas veces le sacamos al trámite por la fila que implica. Correcto, muy bien. Bueno, primero que nada, fíjate que ahí viene una modificación en el sistema de pensiones que lo declaró ya a este AMLO y para el 5 de febrero tenemos unas modificaciones radicales. Propuesta de modificación. Correcto. Propuesta de modificaciones que lo van a pasar al Congreso y pues se va a autorizar, ¿correcto? Entonces, yo te lo digo por experiencia, ¿no? Bueno, primero que nada, este tema es muy importante. Importantísimo, porque ahorita, primero vamos a exponer el caso actual que es lo que está pasando prácticamente en el seguro social al momento de solicitar una pensión o cualquier trámite de ella. Primero presentaremos con Bombi Platillo, prácticamente a nuestra invitada de honor que esta tarde nos acompaña porque es un tesoro que encontré en su negocio. Es un tesoro que encontré en su negocio. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no tienes que hacer fila, ¿de acuerdo? No tienes que hacer fila si no quieres. Primero que nada, ¿por qué no tienes que hacer fila? Porque ella tomó un diplomado en plataformas del seguro social y esas plataformas hacen ser que ella en su negocio tenga la oportunidad de poder hacer cualquier... Bueno, la mayoría de los trámites sobre pensiones lo puede hacer, ¿correcto? Y pues prácticamente hoy es la triste realidad que está pasando actualmente en el seguro social que, pues, que tienes que hacer para tramitar tu fila unas filas enormes. Deja tú lo enorme, que te tienes que levantar mínimo, tienes que estar ahí en la fila a las una de la mañana, a las cuatro y media de la mañana, o muchas veces hay ahí muchachitos, con todo respeto, que se paran, se van en la noche y pues les pasan una propina, ¿no? Entonces, eso lo queremos eliminar. Y con este programa que vamos a tener ahorita, pues prácticamente estamos acercando al público a que no haga fila y que va a hacer cualquier tipo de trámite, que lo vamos a ver ahorita, junto con la situación de los trámites de pensión. ¿Cómo se hace este trámite sin fila, Verónica? Bueno, utilizamos las plataformas del seguro que son muy, muy eficientes, ¿no? Y solicitamos la misma documentación que solicite el IMSS, nada más que se digitalizan, se digitalizan y de este, se suben al portal y recibimos respuesta muy rápida, la verdad. Y lo podemos hacer en, las ventajas que tenemos en esto también es que muchas veces no debe de venir, no es necesario que venga el derechohabiente en persona. Claro. Y en ventanillas sí le exigen que venga el derechohabiente y pues pierde el día de trabajo o está enfermo o algo, o está fuera de la ciudad y muchas veces no, no puede venir, ¿no? Y son las ventajas del uso de las plataformas del seguro. ¿Y esto se acaba de poner de, en operación o por qué no se conoce? ¿Por qué vemos tantas personas, especialmente quienes van por su pensión, muchas personas de la tercera edad con alguna enfermedad o demás? ¿No se, no se había hecho esto? Pues tiene, esto dio su boom a partir de, de la pandemia, ¿no? Que se empezó a digitalizar todo para que se rugiera la, la gente en, 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 ajá. Sí, sí, y este, y poco a poco se han ido, los, 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 los trámites se han ido incrementando más, cada vez más trámites se pueden hacer digitales. Ajá. Sí, y, y hoy en día la mayoría de ellos se pueden hacer así. Eh, todos los trámites ante el seguro, estamos hablando de pensiones, ¿qué trámites son? Mire, son, muchas veces el derechohabiente tiene muchos problemas como su, su nombre está mal, o trae dos números de seguro social, o, o este, habrá que, que corregir algún dato en general de ellos, ¿no? Y, y, y es una piedra en el camino por la cual el, la persona no se puede pensionar, ¿no? Ajá. Entonces, sí les ayudamos a revisar sus documentos primero que nada e identificar cuál es su problema y a raíz de eso e irlos guiando y, y pidiéndole la documentación necesaria. Más que nada, mire, es corrección de nombre, unificación de número de seguro social, de este, se pide la documentación y se les ayuda a reparar todo esto para que puedan seguir en su proceso de pensión. ¿Cur? La cur también está incorrecta, muchas veces están dos o tres cur y a, y les guiamos, ¿no? Este, y les ayudamos a hacer el trámite digital y, por ejemplo, lo que es corrección de cur queda en un momento, queda en cinco minutos el trámite. Ajá. Soledad, ¿alguna vez que has ido tú a sacar un acta de nacimiento? De nacimiento, de acta de función, acta de lo que sea. O sea, si has ido alguna vez a las cajeros, el, bueno, pues fíjate que haces unas filas enormes, ¿verdad? Uy. Bueno, pues aquí en, en este negocio, aquí prácticamente las cur las puedes sacar ahí, originales. Ajá. Exacto. Acta de natrimonio, acta de nacimiento, este, acta de función, así inmediatamente. En cuanto llegas, la pides y no tienes que hacer fila absolutamente para nada. Mucha gente se queja, por ejemplo, que tiene dos números de, de seguro. No sabe cuántas, cuánta gente, dos, tres números de seguro. Sí. Sí, mucho. Entonces, este, ya sabemos la documentación que necesita el IMSS y se la requerimos. Y si no trae alguna, pues, les ayudamos y les guiamos a ver cómo la consiguen y digitalizamos todos los documentos. Y tenemos respuesta rápida, la verdad, del seguro. Bueno, que, pues, que, pues, que bueno, es una, es una gran noticia sin, sin duda, es una gran noticia porque constantemente estamos escuchando quejas de, pues, de personas que están buscando regularizar su situación o empezar con el trámite para la jubilación o la pensión, ¿no? Y el detalle es, sobre todo, que, fíjate, hace unas largas filas y nada más cuarenta, cuarenta turnos para pensiones se entregan. Ajá. Y si alcanzaste, pues, hasta ahí llegó el corrido, ¿no? Sí. Y si no, pues, tienes que volver otro día. Hay gente que vuelve cuatro, cinco, seis días. Hay otra cosa que ella elabora también dentro de su negocio. Lo elabora, que es la proyección de pensiones. ¿Tú te acuerdas que hicimos una proyección contigo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí te acuerdas en un restaurante? Sí. Bueno, pues, esa proyección yo te dije, te conviene, no te conviene, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, etcétera. Ya tenías de antemano, antes de que tú llegaras a una edad de pensión, ya tenías que es lo que tenía que hacer. Pues, ella te puede explicar cómo hace para poder hacerte una pensión antes de pensionarte. Porque si vas al Seguro Social y el Seguro Social le mantenía, te dice, es tanto, te hace todos los documentos y vamos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que es una proyección de pensión? Sí, una proyección de pensión es muy importante hacerla antes de realizar su trámite, ¿no? Porque ya pensionado, ya no podemos hacer nada. Sí. Entonces. Tiene mucha, esto es muy importante, porque a lo mejor por desconocimiento se hace el trámite, se aceptan los términos, y resulta que si vamos con un experto que le conoce al tema, pues te hubiera salido mejor. Sí. Así es, sí. Sí, la verdad, hay personas que le invierten cuando no deben de invertir y hay personas que no le invierten cuando le deben de invertir y es muy trágico, ¿no? Cuando ya no puedes hacer nada. Ajá. Así les podemos ayudar también a hacer sus proyecciones para que tengan la mejor pensión que puedan obtener. La famosa modalidad 40, ¿verdad? Que todo mundo, todo mundo, este, añora o todo mundo lamenta no tenerla. ¿Por qué? Fíjate que, ahí te va. Primero que nada, no lamenta. Primero que nada, los que tienen derecho a una pensión de modalidad 40 son los de la vieja ley. Sí. O de la anterior ley. Los de la nueva ley no se puede hacer para mejorar tu pensión. Número uno, esa hay que hacer, por eso es la proyección, en la proyección entra ahí la modalidad 40. Tú para ir a contratar la modalidad 40 al seguro social, también tienes que hacer unas largas filas y si te tocó bien. Ahí también, en el negocio de la ingeniera, con ese diplomado que tomó, puede hacer, ella te puede dar de alta en la modalidad 40. ¿Cómo es eso, ingeniera? Sí, también podemos hacer de alta en la modalidad 40, solamente con sus documentos muy sencillos, ¿no? Con su curso, número de seguro, y pues ya después de hacerle su proyección, que el cliente decida con qué salario se va a dar de alta en la modalidad 40. Y la otra, es como tú me comentaste una vez, que si hay alguien que tiene años sin trabajar, pues ya perdió la conservación y perdió el registro del derecho. Ahí tienes que registrarte en una modalidad, que es la modalidad 10, ¿correcto? Ahí también, en la plataforma en la cual estuvo ella, también puede registrar en la modalidad 10. Sí, la verdad sí, casi todos los trámites se pueden hacer por plataforma, es muy eficiente y es muy económico, pues hacer esto y es más rápido para el derechohabiente. También hay que recuperar la conservación cuando tienen mucho tiempo sin cotizar, ¿correcto? Sí, entonces es muy sencillo, tienen que reactivarse por un año al menos para recuperar su derecho a pensión y es muy fácil, nada más con su número, su CUR y algún correo electrónico, ¿no? Es más, fíjate, si una persona es de Oaxaca, San Luis Potosí, de otro estado, el acta de nacimiento también le puedes atrever. Ok, muy bien, pues la verdad las cosas son buenas noticias, insisto, para mucha gente que lo requiere. ¿Cómo se contacta con ustedes las personas que nos están viendo? ¿Cómo se contacta con ustedes las personas que nos están viendo? Hoy, Opinión 51.